Mi nombre es Antonio Rodríguez y soy el director del Hospital El Bosque y El Bosque Veterinaria. He trabajado como veterinario desde que cumplí mi degree en vet-med en 2003. Concentré todos mis esfuerzos en especializar en el estudio de los animales de nuestro país. Estoy trabajando y colaborando en varios proyectos para la protección y conservación de los animales de los animales en nuestro medio del Mediterráneo. Mejoré en el área especializada de medicina, tratando con el tratamiento de los animales, los animales, los animales, los animales exóticos y los animales. Me he hecho varias presentaciones en diferentes congresos. Además, he colaborado mucho con el Departamento de Pharmacología, con los que mantengo muy bien. También he trabajado en el Departamento de Pharmacología y en la ABAFES Asociación. Además, he dado también lecturas a veterinarianos y profesionales del campo del campo. Mi tareas clínico dentro de la organización de hospital incluyen anestesiología y la cirugía. He estado siempre en atención a estas dos áreas desde que estaba en la universidad. Anesthesiología de todas las especies y con respecto a la cirugía y operaciones, tratando principalmente con la traumatología, son las áreas en las que estoy más contenta. Me coordiné la reunión de la reunión de medicina para el equipo de medicina, donde discutimos el protocolo médico y el tratamiento que está aplicado a nuestros pacientes. Estoy en charge de la gestión y control del tratamiento de nuestros pacientes. También hemos involucrado en otros proyectos paralelos, como la abierta de dos canales en YouTube. Uno se llama Veterinario Online, pero también hemos grabado otro canal en YouTube, que se llama El Como y el Porqué de mi mascota, C&P Mascotas, que significa el cómo y el porqué de pets, en los que estamos con CUNYPIC. Hicimos una serie de videos para ayudar a los usuarios de los pequeños rodentos y lagomarfs. Cueva en el Enfacimiento de los Gastros y la Unión de los Agotas. Me pleno de tus buscas, y si veas que mi torno es mi trabajo, sin embargo, todo eso no podría ser posible. Me vivo solo y exclusivamente en los animales. Pero, también disfruté de viajar. Me unido, yo he viajado a países con un tropeño, yo también me amo el África. Estoy planeando un viaje interesante, En el viaje de viaje, siempre intento combinar mis viajes de viaje con al menos un poco de trabajo. Tengo que salir a la ciudad bastante, especialmente en las semanas, que es cuando tengo más tiempo de tiempo. Tengo que ir de viaje y también disfruto de conducir mi SUV. Y, últimamente, he estado teniendo sesiones de Bikran Yoga con un partner. También disfruto de video final cut, filmar y editar y mejorar mi nivel de inglés. Gracias por ver el video.